8-4 a la pizarra, son 4 puntos la diferencia a favor del equipo rojo que ahora está buscando el match point. Importante el área de la puntería el día de hoy, trabajo en equipo, mucha concentración y precisión en cada una de las etapas. A continuación por el equipo rojo Yamilet Peña y Neibor Helter, por el equipo azul Yoridán Martínez y Wilmán y Negrón. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! Inician el recorrido los caballeros. Es una nueva ronda de emparejamientos, Wilmán y Negrón repiten esta carrera al igual que la anterior. Él le puede dar varias lecturas, seguramente la sed de revancha de querer sumar un punto para el equipo azul. Levanta la bandera el cubano de Fontana, California, también lo hace. Neibor Helter, el de los Texas. ¡Excelente, Yami! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Por atrás, Josh! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Excelente, Yami! Aquí podría caer el match point del equipo rojo. ¡Abajo! ¡Eso es! Intentando contrarrestar la velocidad de Yamilet. Llegaron al área de la puntería. Presten atención todos a familia Exatron. ¡Tablita, Tablita! ¡Tablita! ¡Eso! Uno para Yamilet. Responde rápidamente a la pareja del equipo azul. ¡Tablita, Tablita! ¡Dos para Wilmary! ¡Dos para Wilmary! ¡Dos para Yolidane! ¡Tres para Wilmary! ¡Le falta uno a Yolidane! ¡Tablita! ¡Yolidane Martínez! ¡Eso! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, Nate! ¡Buscando el quinto punto azul! ¡Se queda en la mitad de ese esférico! ¡Bien, Jami! 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 ¡Bien! ¡Ottena, Milet Peña! ¡Con el match point recuperándose, Nadez! De manera impresionante en la segunda etapa. ¡Qué velo! Liquidando esta carrera a 1 punto, el equipo rojo de la victoria. Siento que en esta última pasada, en la puntería, como tenía mucha ventaja. Quizás a nivel mental como que tuve demasiada paz y tranquilidad La cual pues me dio mucha confianza quizás de más Entonces no sentí la misma intensidad que en cada carrera Obviamente elogiar el trabajo de Nate Porque hizo el punto, lo sacó de una manera bastante buena, espectacular diría yo Por lo cual todo mérito para él A la misma vez pues eso me sirve a mí de retroalimentación Para que en la siguiente pasada pues tenga esa concentración que necesito desde el principio hasta el final ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ney! ¡Muy buen lanzamiento! No escucha Freddy, ¿histo? ¡Jori, se fui! ¡Oh! ¿Serio? ¡Sit aquí! No escucha nada ¡Jori, se fui! ¡Ah! ¡Tres, dos, uno! Estamos contento todavía, ¿eh? El juego no se acaba hasta el punto 10 Sí, claro, claro ¡Amalo, amalo, amalo! Se ha dicho que con una vida eso es vida, ¿entendrías? Sí, bien Ventaja para el equipo rojo, familia Exatron A un punto de la victoria en la primera batalla de este domingo de eliminación Recuerden, después vendrá el juego por la permanencia Y habrá duelo de eliminación Hoy se retira un caballero de la competencia A continuación por el equipo rojo, Katherine Ibargüen Y Johnny Magallón Y por el equipo azul, Valeria Sofía Rodríguez Y Emanuel Jaques ¡Concentrados! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Quiere acabar con esto Magallón! ¡Excelente! ¡Vámonos! 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 András, azul Susana va a tener que sentenciar A un compañero de equipo ¡Vámonos! 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 ¡Sale Katherine Ibargüen! ¡Vámonos! ¡Levanta la bandera Emanuel! ¡Y Valeria Sofía Rodríguez va a tratar de alcanzar a Katherine! Si pierde el equipo rojo, Viviana Michelle tendrá que hacer lo mismo. Tendría que sentenciar a uno de sus compañeros. Excelente, excelente. Vámonos. Bien, Rebelde, bien. Nadie quiere estar en esa posición. Ha llegado Katherine al área de la puntería. Muy bien, Rebelde, muy bien. Uno para ella. Tablita, tablita. Eso. Dos para Katherine. Lleva uno a Valeria. Uno a Manuel. Dos a Emanuele. Está lista la pareja roja. Vaya Katherine. Le falta uno a Valeria. Respira, respira, y Marwen, tranquila. Tranquila, Katherine, tranquila. Amigas y amigos, familia Xatlona. Es definitivo. El equipo rojo con el décimo punto. Johnny Magallone y Katherine y Marwen le dan la victoria al equipo rojo. Susana Bundy tendrá que sentenciar a un compañero del equipo azul. de todo el equipo azul. Pero hay que… no solo para saber, se Sonic o la persona. ¿Viva. Viva Balavie. ¡Viva Balavie! ¡Viva Balavie! ¡Viva Balavie! ¡Eso, eso! ¡Viva Balavie! ¡Viva Balavie! ¡Viva Balavie! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡No vuelven! ¡Yay! Amigos y amigos, familia Exotlona ¡Es definitivo! El equipo rojo con el décimo punto Johnny Magallón y Katherine y Bargüen le dan la victoria al equipo rojo